Un estudio revelado por la organización Cuso Internacional deja en evidencia un triste panorama para la situación laboral de las migrantes venezolanas en Bogotá. El trabajo fue presentado en un conversatorio con la Secretaría Distrital de la Mujer, en el cual se evidencia que la calidad del empleo de las migrantes es del 15,1%, menos de la mitad de las nacionales, que representa el 38,2%. La primera barrera es relacionada con las normas sociales adversas, que es, como sabemos, un conjunto de elementos sobre las expectativas sociales y culturales basado en el género que normaliza cierto tipo de comportamiento. Como Canadá, quiero reconocer al esfuerzo del gobierno colombiano en términos de tratar de regular el estatus de migrantes venezolanos en este país, pero la realidad es que la mitad de las mujeres todavía son en situación de irregularidad. Y el hecho de tener un permiso de protección temporal no significa que abre todas las puertas tampoco. Desafortunadamente, muchas instituciones, empresas no conocen bien sobre este permiso y se necesitan esfuerzos adicionales de comunicación para que todos puedan entender los derechos que dan este permiso. El informe destaca que 75% de las venezolanas en la capital del país solo pueden acceder a servicios de urgencia porque no cuentan con los beneficios prestacionales correspondientes. 90% de las migrantes venezolanas trabajan en la informalidad, según el informe. Y, bueno, esta doble barrera de irregularidad y informalidad hace que las mujeres venezolanas trabajan en empleos mal pagados, de bajo estatus social en el sector informal, donde no hay regulaciones laborales y protección social. Y, de hecho, son expuestas a la explotación, a abusos y no tienen ningún poder de negociación con empleadores. En Bogotá residen 393.716 venezolanos, según los datos de Migración Colombia, lo que representa el 21,3% del total nacional. También se indicó durante la presentación de este informe que el 27% de las mujeres migrantes está desempleada, es decir, 3 de cada 10. En Bogotá, Miguel Cardoza, BPI TV. En Bogotá, Miguel Cardoza, BPI TV.